La Tercera Guerra Mundial empezó. El conflicto que comenzó en Ucrania se ha convertido en el detonante de un enfrentamiento global de proporciones incalculables. Valery Salubny, excomandante del ejército ucraniano, advirtió que los apoyos externos a Rusia, provenientes de países como Corea del Norte, Irán y China, son una clara muestra de la expansión del conflicto. Es obvio que Ucrania ya tiene demasiados, enfatizó Salubny, mientras pide a sus aliados occidentales más intervención, más enemigos, más armas, más de todo. Mientras tanto, Rusia firme en su postura desmiente cualquier tipo de ayuda extranjera y acusa a Ucrania de prolongar el conflicto con el apoyo de más de 50 países. ¿Estamos frente al punto de no retorno? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La Tercera Guerra Mundial empezó. El eco de estas palabras retumba desde las profundidades de una Europa devastada por conflictos, pronunciadas por un hombre que una vez lideró el ejército ucraniano, Valery Salubny. Hoy, desde su puesto como embajador en Reino Unido, Salubny, no habla con la diplomacia cauta de un funcionario. Sus palabras son las de un general que siente que el mundo se deploma bajo el peso de los errores acumulados y las decisiones tomadas en nombre de la soberanía de Ucrania. Podemos considerar sin lugar a dudas que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, declaró. Y la afirmación fue recogida por Ukrainskaya Pravda como un disparo dirigido a la conciencia del mundo. Según el excomandante en jefe del ejército de Ucrania, el conflicto no solo es entre Rusia y Ucrania. Es la convergencia de fuerzas que, según Salubny, ya están alineadas en los campos de batalla. Mencionó a la República Popular Democrática de Corea, Irán y China como los aliados que respaldan a Rusia. Es obvio que Ucrania ya tiene demasiados enemigos, declaró, su voz resonando con un toque de desesperación contenida, como si cada palabra intentara sacudir la voluntad de sus aliados. Para Salubny, estos países ya están involucrados, no solo como espectadores, sino como actores que facilitan armas y soporte al Kremlin. Por lo tanto, creo que la guerra mundial, bienvenidos, ha comenzado. Subrayó, buscando probablemente encender el corazón de quienes aún dudan sobre la magnitud de la crisis que se vive en el corazón de Europa. ¿Pero es esta la verdad en toda su magnitud? Desde Moscú, las respuestas no se hicieron esperar. La postura oficial del Kremlin fue firme. Rusia no ha recibido armamento alguno de estos países, repitieron una y otra vez desde la más alta esfera del poder ruso. Es una narrativa que busca despojar de legitimidad las palabras de Salubny y evidenciar lo que consideran una exageración con tintes políticos. Para el Kremlin, la operación militar especial en Ucrania sigue siendo una acción llevada a cabo por las fuerzas armadas rusas sin necesidad de asistencia extranjera. Mientras que la realidad de Ucrania contrasta con este escenario. Por más que Salubny quiera pintar a Ucrania como la víctima abandonada, la coalición que apoya a Kiev es imponente. Tienen tras su espalda una coalición de más de 50 países, recalca el Kremlin, en un esfuerzo por desenmascarar lo que consideran un juego de victimismo del gobierno de Zelensky. No se puede negar el despliegue masivo de recursos, desde tanques Leopard hasta sistemas HIMARS, pasando por ayuda financiera que suman miles de millones de dólares. Ucrania ha recibido un respaldo sin precedentes en la historia contemporánea. En este contexto, Salubny lanza una advertencia. Todavía es posible detenerlo todo aquí, en el territorio de Ucrania. Pero por alguna razón, nuestros socios no quieren entender esto. Es un llamado que mezcla la desesperación y la frustración. La guerra que describe ya no es solo una lucha de ejércitos y tropas en el terreno. Es una guerra de tecnología, de drones, de satélites espía y de sistemas de defensa antiaérea. Ucrania depende de estos sistemas y de la voluntad de sus socios internacionales para sostenerse en el conflicto. Mientras tanto, Rusia observa, espera y actúa. Las acusaciones de Salubny son vistas desde Moscú como la prueba de la desesperación de Ucrania que busca arrastrar aún más a Occidente al conflicto, mientras Rusia, según el Kremlin, se mantiene firme, confiada en su poderío militar. El discurso ruso destaca que no necesitan de aliados para llevar a cabo su operación militar especial, sugiriendo que es Ucrania la que se ha convertido en un campo de pruebas para las armas occidentales. Un teatro de guerra donde los países de la OTAN ponen a prueba sus nuevas tecnologías, mientras sacrifican las vidas ucranianas. No se puede olvidar que la importancia del petróleo y del gas en esta confrontación también juegan un papel crucial. Mientras Salubny alza la voz, las cifras de producción energética de Rusia no han dejado de sorprender al mundo. A pesar de las sanciones impuestas, Rusia continúa siendo uno de los principales exportadores de petróleo y sus lazos con países como China e India le han permitido sortear el cerco económico occidental. El petróleo ruso sigue fluyendo y con él los ingresos que permiten al Kremlin sostener la maquinaria militar en Ucrania. En este sentido, los íntimos acuerdos energéticos con Pekín y Teherán no solo refuerzan la alianza mencionada por Salubny, sino que también garantizan que Rusia tenga el combustible necesario para mantener el esfuerzo bélico. La historia del petróleo venezolano y su papel en la economía estadounidense también aporta una nueva dimensión a esta confrontación global. Durante décadas, Estados Unidos dependió del crudo venezolano. Pero las sanciones impuestas por Washington a Caracas y el alineamiento de Venezuela con Rusia y China han cambiado el tablero de juego. En un giro icónico, Rusia ha encontrado en Venezuela un aliado dispuesto a desafiar las sanciones estadounidenses y a colaborar en la venta de energía. Así, mientras Estados Unidos intenta acercar a Rusia económicamente, Moscú ha conseguido mantener un flujo constante de recursos a través de sus aliados en América Latina y Asia. Lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de poder global. El mundo está viendo cómo se reconfiguran las alianzas y cómo viejos enemigos se convierten en aliados por conveniencia. La afirmación de Salugni sobre la implicación de China, Irán y Corea del Norte no es solo una acusación sin fundamento. Es un reflejo del miedo de Ucrania ante la posibilidad de ser dejada sola en el campo de batalla, mientras que sus oponentes parecen tener recursos inagotables. Mientras tanto, las calles de Kea permanecen en un constante estado de alerta. Las sirenas antiaéreas se han convertido en parte de la vida diaria y la sombra de los drones que cruzan el cielo son un recordatorio constante de la fragilidad de la situación. Salugni, desde su posición en Londres, intenta movilizar a la opinión pública internacional, pero sus palabras parecen perder fuerza frente a la indiferencia creciente de un mundo cansado de la guerra. Por alguna razón, nuestros socios no quieren entender esto, dijo. Y esa frase, más que una afirmación, parece una súplica. Para el Kremlin, la imagen es clara. Son los defensores los que intentan proteger sus fronteras de un cerco cada vez más ajustado. Y en este discurso, la colaboración con países como China o Irán no se presenta como una debilidad, sino como una alianza natural frente a un enemigo común. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivinen lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Estamos interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.